El ICBF en conjunto con 7 hogares infantiles de Barranca Bermeja celebran en el auditorio principal de la Uso Nacional el Festival de la Lectura con actos culturales de danza, cantos, teatro y artistas locales invitados como la agrupación Gente Chévere. La idea es incentivar en el niño el hábito de la lectura, porque un niño que lee será un adulto que piensa, entonces que queremos motivar a los niños al ciento por uno de que lean, porque hemos aprendido a leer pero no a querer leer. En el transcurso del año, al interior de nuestros hogares infantiles, se ha desarrollado siempre la estrategia Fiesta de la Lectura y hoy estamos haciendo el lanzamiento. Cada hogar infantil va a ser una presentación referente a todo lo de la fiesta de la lectura. Los hogares infantiles durante el transcurso del 2019 por medio del Festival de la Lectura buscan incentivar a niños, jóvenes y padres de familia en la importancia de leer por medio de espacios lúdicos. En el día de hoy están haciendo parte más o menos como unos 150 niños invitados junto con sus padres de familia, pero la estrategia de la Fiesta de la Lectura la ejecutan todos los operadores de bienestar familiar que se dedican a la primera infancia. Es alianzas y estrategias con las coordinadoras, las directores y con el Instituto Columano de Bienestar Familiar pues realizamos una coordinación muy amena y pues hicimos alianzas con varias agrupaciones invitadas para el día de hoy. A este escenario cultural y educativo hicieron presencia padres de familia para evidenciar el trabajo artístico que sus hijos con ayuda de docentes de siete hogares infantiles realizaron para celebrar este Festival de Lectura.